Miren, qué emoción, qué emoción. Dice que ya en dos o tres semanas nos llega la placa. Voy a usar este perfume porque me encanta mucho en esta época de otoño. Estamos llegando a la hoja. Acá están las monillas. Oh, sí, Valeria. ¿A cuál iglesia? ¿Te vas con tu tiquilla clara? Uy, como dos años y medio yo creo que no veníamos aquí. ¿Traes tu comida, mi amor? Ya. ¿Ya te amo? ¿Te gustó? Tu papá, tu papá todo el tiempo critica las películas. Muchachas, ¿cómo andan? Hoy estamos en viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, ya es tarde, chicas. Ya son las tres y media. Ya apenas aquí comenzándoles el vlog. Aquí apenas comenzándoles mi día. Yo no había vloggeado porque andaba editando el video de los 15 años de Michelle. Y era mucho. Entonces sí me tardé como unas dos horas editando ese video. Me puse pues a darle una ordenadita aquí a la casa. Y bueno, pues ya tú sabes. Entonces ahorita ya traigo mi carita limpia. Mis greñas andan como de locas, chicas, porque me bañé. Y pues eso fue anoche. Y así me eché a dormir con el cabello mojado. Y ya sabrán. Ya sabrán el cabello todo alborotado. Y parezco loca, miren. Aunque me gusta. Me gusta cómo se ve el cabello así, miren. Así yo bien, bien rockera. Como si anduviera toda rapada de este lado. Y mi cabello de acá bien rockero así. Así, miren. Luego me voy a hacer ese peinado así. Y bueno, ahorita ya que me maquille me lo voy a planchar. Me lo voy a planchar ahorita. Este, pero bueno. Aquí comenzando apenas, chicas. Ahorita me voy a maquillar rapidito. Porque vamos a ir. Que me habló... Me habló la señora de... De la joyería. No sé si se acuerden. Donde agarramos las joyas de Valeria. Me habló ayer. Ay, Diosito. Donde las ponga. Ok. Me habló ayer, chicas. Ok. Miren mi chaqueta de Disney. Nada más que se me llenó de algo rojo aquí. Este, me habló la señora de... De la joyería. Que le tiene un regalo a mi Valeria. Y que quiere que vaya. Que vaya por él. La invité a ella y a su familia a la fiesta. Pero dijo que no había podido ir. Y por cosas de, pues, de la joyería. Y cosas personales de ella. Y no había podido ir. Pero me habló ayer. Que le tiene un regalo a mi hija. Y que quiere que vayamos. Entonces, ya le dije a Valeria. Que vamos a ir allá con ella. A recoger su regalo. A ella le siguen llegando regalos, chicas. De hecho, ahorita también tengo unos mensajes. De una prima que dice que le quiere mandar un regalo a mi hija. Y que le mande la dirección de aquí de mi casa. Porque le va a hacer llegar un regalo. Otra señora también le va a mandar otro regalo. Otra amiga también que le va a mandar otro regalo. Entonces, la Valeria, feliz. Porque ella dice, wow, mami. Todavía me siguen llegando regalos. Qué padre. Entonces, pues sí, mis bellas. Así que ahorita, rapidito, nos vamos a echar el camuflaje. Ahorita nos vamos a cambiar. A ponernos bellas y guapas. Porque les digo, vamos a ir también a cenar. Mi esposo ya llegó de trabajar. Entonces, este, él va a ir a hacer sus mandados. Y nosotros a hacer eso. Y ya luego queremos ir a cenar a Longhorn. Y de ahí al cine a ver la movie. De Michael Myers. Así que rentarnos todas las plastas de maquillaje. Todos los kilos de polvo. Y de, bueno, todo para cambiarnos completamente, chicas. Bueno, ahí las estoy viendo, ¿ok, mis bellas? Mientras voy a poner una music. Vamos a poner una musiquita. Ahorita, a ver aquí. ¿Qué ponemos? Algo para alegrarnos de la vida. Y, pues sí. Así que, bienvenidas. Hoy estamos a octubre 14. Felicidades a todos los cumple, cumple, cumpleañeros del día de hoy. Espero y se la pasen súper bien. Y, pues nada, aquí andamos. Súper felices y contentos. El viernes. Y el cuerpo lo sabe. Oigan, chicas. Y ni les dije. Ya me van a mandar la placa. YouTube me mandó un email. Donde me manda decir. Ya era tiempo de yo reclamar mi placa. Yo pensé que tenía que esperar más tiempo. Yo pensaba que a lo mejor tenía que esperar a que llegara unos 120. O no sé. Y no, chicas. Ellos me mandaron un email hace como 3, 4 días. Miren. Qué emoción. Qué emoción. Dice que ya en dos o tres semanas nos llega la placa. Qué emoción, chicas. Así que, bueno. Pues súper, súper, súper excited. Súper emocionados. Así que aquí vamos a hacer un live. Un live. Cuando nos llegue la placa. Queremos hacer una reunioncita. No sé. Aquí. Y hacerles un live. Obviamente porque ustedes son parte de esto. Y, ay, no sé. Estamos bien emocionados, chicas. Bien, bien emocionados. Aquí toda la family Oviedo Hernández. Entonces, este. Ay, ya va a llegar. Ya va a llegar. Estoy bien emocionada, chicas. Porque no es fácil. No fue fácil llegar a los 100 mil. Pero aquí estamos, chicas. Echándole ganas. Echándole pa'lante. Y, pues, bueno. Quería decirles que ya. La placa viene en coming soon. Bueno, ahí las veo ahora sí, chicas. Porque déjenme. Abiento todas las plazas de maquillaje. Pues ya estamos. Ya estamos listas. Vean la diferencia, chicas. Vean la diferencia del mono de hace rato. Al mono de ahorita. Bueno, pues ya estoy lista, chicas. Me puse este outfit. Vean, este es un conjunto de dos piezas. De Fashion Nova. Son unos jeans. Con un top. Nada más que el jean me queda muy flojo, chicas. Miren, déjenme les pongo aquí. El jean. El jean me queda muy, muy flojo. Porque, pues, ya saben. Mi torso es pequeño. Entonces, sí. Todo lo que me queda de flojo. Y me hace bota aquí. Vean. Y, pues, no puedo subirme hasta arriba. Porque no se ve bien. Así que me lo voy a dejar así. Y este outfit es así. Nada más que está. Vean. De hecho, este ya se los enseñé en el canal de belleza, chicas. Nada más que está fresco. Entonces, me voy a poner encima. Bueno, más bien me puse encima este saquito. Que es como un tipo cardigan. Está muy bonito. No está muy frío fuera. Pero tampoco está caliente. Entonces, este no está caliente ni fresco. Es así. Nada más. Así que me queda un poquito grande de la manga. Y este es de Shein. Este es de Shein. Lo tengo hace mucho ya. Déjenme. Voy a poner perfume. Este lo tengo desde ya hace mucho. De las cosas que me mandaron de hace mucho. Ahorita ya no me han mandado de Shein, chicas. Como dejé de hacer videos por lo del cuarto y todo. Pues ya no he mandado. No me han mandado y no he contestado los e-mails que me han mandado de ahí. De pronto les grabo un haul de Shein. Y bueno, me voy a poner este perfume. Que es el de... La vida es bella. Creo que es de Stee Lauder. No estoy segura, chicas. O Lancome. Hay uno de esos dos. Ahí, corríjanme. Voy a usar este perfume. Porque me encanta mucho en esta época de otoño. Y mucho me voy a poner. Y este fue mi maquillaje. Vean. Me lo hice con esta paleta de Colourpop. Que también es una paleta de otoño. Está muy bonita. Los colores. Y estoy usando unas pestañas de cara. Cara. Déjenme les enseño acá el outfit, chicas. Miren. Déjenme que enfoque esta cosa. Miren. Miren, así se ve. Así es como se ve el outfit. Y bueno. Pues. Me puse mis taconcitos. Y listo. Vámonos, chicas. Vámonos a donde les dije que voy a ir. Y ya luego regreso por mi esposo. Para irnos a cenar. Mi uña. Así que bueno, chicas. Pues ahí nos estamos viendo, ¿ok? Chicas bellas. Venimos llegando aquí a la joyería. Mis hermosuras. Chicas. Al Longhorn. Vámonos. Un restaurante. Vámonos. Pues ya fuimos a la joyería. No les grabé porque me puse a platicar ahí con la señora, con la dueña. Ay, vieron qué regalo tan hermoso le hicieron a mi Valeria. Arregla tu vasito un poco más. Oh, sorry, mami. Este, ella y su hija. Wow. ¿Qué? Escúchale, mami. Ay, no, tampoco. No manches. Está bien que te caigo gordo, dijera Silvia. Desde abajo. Lo más lo está haciendo delgado. Ok, ahí está. Dijera Silvia, está bien que te caigo gordo, pero tampoco. Pues sí, ahí está. Este. Le dieron un regalo muy bonito a mi Valeria, chicas. Una cadenita con su nombre. Bien bonito. Nada más que lo dejamos ahí con ella de igual porque Valeria quiere que se lo, que se lo, que se lo cortara para poderlo usar junto con, con la medallita que mi papá y mi mamá le, le regalaron. Entonces, este, ya cuando nos lo, nos lo de, ya dijo que me va a hablar cuando ya lo tenga listo, se los enseñamos. Pero muchas gracias, muchas gracias, este, a Carmen por ese detalle que, 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 que tuviste, a tú y Roxy de hacerle a mi hija el regalo, ese, ese detalle con ese regalo. Muchas gracias. ¿Va a llegar ahí primero? ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bueno, pues ahí que nos despede ya, como quiera ahorita llegamos. Y bueno, mis hermosuras, pues miren, ya llevo yo mi, ya llevo mi cobija. Ya tengo sueños. Ya. Que el amor no manches. ¿Ya? Este, porque vamos a ir a ver la movie y, y ya luego ahí, pues, está bien helado, chicas. Pero primero vamos a ir a cenar. Acá viene mi amor, mi guapo. Que no se quiso venir en la otra camioneta, y no venimos aquí. No, ya le di mucho que toda la semana queda que me da. Sí, ya. Y ya, ¡ay, chalur, mamás! Y acá viene mi huesito, mi menita, Junior. Oye, amor, Jimenita tiene algo que decirte. Ay, perringuita. ¿Qué? ¿Qué quieres, perringuita? Dile, mami, de lo que te sacas es en la escuela. Ah, quiero uno hundred. ¿Otro hundred? Ajá. Ay, perringa, qué bueno. ¿Y uno tres? ¿O sí? Sí. Ay, qué bueno, perringuita. También te voy a comprar un dulce, ¿ok? Felicidades, mamá. Le digo que felicidades. ¿Por qué quieres quitarle la ventana por acá? O es que anda más, se siente poquito lo que le dé en la cabeza. Igualmente no de ahora. Ya es que hasta luego anda con dolor de cabeza esta mujer. ¿Ah, sí? Sí, no mucho, porque luego está frío. Es como que el aire caliente. ¿Aquí vienes para acá y tú le das la cabeza? No, como que el aire caliente le hace que le duela. Pero bueno, hermosuras, pues así, las cosas. Así que bueno, ahí las veo, ¿ok? Aquí vamos. ¡Gracias! Chicas, pues ya estamos aquí en Longhorn. Vamos a comernos un pedacito de... ¿De pan? No mucho, porque luego... No. Ya luego no come uno. Mami, yo soy de... O sea, tú eres demasiado... Pártelo todo. ¿No has jugado panoides en frío? ¿Qué es lo que? Que lo debes de partar como... Ah, pues pártelo todo, mami. Pártelo tú, ¿por qué? Ahora luego no puedo. No. Así no? Así lo debes de partir aquí para que luego puedas ponerlo por arriba. Eso. Esta limonada está deliciosa, chicas. Yo me quedé como la India María. Coffee y el Donuts. Yo no cambié porque no quería arriesgarme. Minita agarró macaroni and cheese. Family igual que yo, una hambúrguer. Vale, ella agarró un... ¿Cómo se llama? Un steak. Un steak. Junior también. Mister Oviedo se agarró el plato fuerte. Él sí se agarró el plato fuerte. Así que... Provechito. Provechito, mis hermosuras. Y ustedes también están comiendo y vamos a deleitarnos esta... Este majal. Chicas, después de... Uy, como dos años y medio yo creo que no veníamos aquí. Yeah, traes tu cobija, mi amor. Aquí nos vine después de... Uy, tantísimo tiempo que no veníamos. Ya ni sabemos lo que se sentía eso estar en el cine viendo una movie. Aquí estamos, aquí está Menita. Y ya está Emily, Valeria, Junior. Valeria, Junior. Junior, Valeria, Emily. Junior, Valeria, Emily. Junior. Menita. Menita. Voy a empezar a roncar. Oh, oh. Mister Oviedo, que ahorita va a empezar a roncar. They do. I posted two squares on my Instagram. Respect. Un besito, mi amor, que lo coloremos muy bien en el cine. This is a literally bad idea. I won't do something like this unless I'm a test. I'm going to go. She's cranking, bro. Recordar viejos clientes, chicas. Ay, no, no será súper bueno. Aquí estamos. Vamos a ver qué tal la película. Y les grabamos. Está bueno. Sí vale la pena. Se va saliendo del cine. Estuvo bien buena la movie. ¿Te gustó a ti, Junior? A mí sí. Me también. ¿A ustedes, niños? ¿Sí les gustó? Homeless. ¿Ya te amo? ¿Te gustó? Pues, pendejala Tu papá Tu papá todo el tiempo Todo el tiempo critica las películas Nos dejas Las trocas allá, viejo Además, si no estoy acá Chicas, está bien frío Lo bueno que yo me traje mi cobija Porque, mire, ya ahorita salí del cine bien cobijadita Menita también Menita A mí sí me gustó la movie, chicas Que yo lo revés en dos años Ay, amor No dejas nada No, mi amor Pues tú te quedas, me vean con los niños Ahí está la troca Quiero que me abres la puerta Ay, en vez de que tú me abres a mí, oye No, pues que la llave la tienes al ágrimo Chicas, pues sí Ya saliendo No, pero a mí sí me gustó, sí estuvo bonito, hermosa Nomás que acá a mí este novio todo el tiempo dice que Que no Pero bueno Pues ya, vámonos, hermosas Son las once de la noche Duró dos horas la película Así que, let's go Este Aquí cierro ya este vlog Porque ahorita ya no voy a hacer nada más que llegar A quitarme make-up Ponerme la pijama y echarme a dormir Porque con este frío lo que uno quiere es estar Acostadito Así que mis bellas, las quiero Bye Bye Chau Chau Chau